hola amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy les mostraré cómo podemos instalar shaders a la versión de minecraft para nuestro xbox la verdad es que es bastante sencillo así que únicamente sigan todos los pasos que veremos en este vídeo para que no tengamos ningún error así que sin nada más que decir comencemos bueno lo primero que debemos de tener es una computadora ya que sin ésta no se podrán descargar los shaders ya que aún no existe una opción de descargarlos directamente desde la consola así que por lo pronto con una computadora más o menos decente podemos realizar todo el procedimiento así que lo primero que haremos estando en nuestra computadora será dirigirnos a la aplicación de xbox si aún no tenemos instalada esta aplicación lo que haremos será dirigirnos a la tienda de microsoft y buscamos la palabra xbox como vemos nos saldrá en la primera opción así que únicamente instalamos esta aplicación y ya tendremos la aplicación de xbox instalada en nuestra computadora el segundo paso será buscar la versión de minecraft preview así que lo escribimos tal cual en el buscador de esta aplicación no importa que ya tengamos la versión bedrock o java instalados ya que son versiones diferentes así que no causará ningún problema una vez buscada esta versión lo único que haremos será darle en donde dice instalar cabe mencionar de que si ya tenemos game pass obviamente será mucho más sencillo instalarlo gratuitamente como vemos el peso de esta versión es de aproximadamente 1 gb así que no pesará casi nada en nuestra computadora así que le damos en instalar y esperamos a que se descargue una vez que se haya instalado el siguiente paso será buscar los shaders que queramos instalar en mi caso instalaré este pero ustedes pueden descargar el que ustedes quieran así que únicamente descargamos el archivo que nos dejan en esta parte de aquí aceptamos el método de verificación y esperamos a que nos dejen el enlace de descarga una vez terminado damos en donde dice que download y ahora sí descargamos el archivo como vemos la descarga es bastante rápida ya que este archivo no pesa casi nada así que ahora le damos en donde dice a abrir archivo y automáticamente se nos abrirá la versión de mycraft preview y esperamos a que cargue como vemos por la parte de arriba nos aparecerá que se están importando los shaders en mi caso ya los tenía descargados por eso me aparece que se detectaron duplicados ahora lo que haremos será crear un nuevo mundo estando aquí nos vamos al apartado que dice experimentos y seleccionamos esta última opción esto para activar las opciones experimentales de la aplicación como vemos nos salta un aviso de que obviamente al ser una opción experimental se pueden presentar ciertos errores debido a que aún continúan puliendo esta opción para lanzarlo en una versión final así que por ahora veremos que si queremos activarlo la verdad es que funciona sin ningún problema al menos en el tiempo que lo estuve probando una vez activada esta opción nos vamos al siguiente apartado lo que dice packs de recursos aquí como podemos ver nos mostrará los paquetes de shaders que vayamos descargando en mi caso he descargado dos para ir probando así que el que descargue recientemente es este así que le damos en donde dice activar como vemos si nos vamos a la pestaña que dice activos ya nos mostrará que tenemos activado este shader ahora lo que nos queda es simplemente crear nuestro mundo así que le damos en donde dice crear y esperamos aquí puede que tarde un poco ya que cargará el paquete de shaders que acabamos de instalar obviamente ya dependerá un poco de la potencia de nuestra computadora bueno como vemos a mí ya me aparecen los shaders en automático no tuve que configurar nada más pero algo muy importante es que como vemos en este paquete si nos dirigimos al menú de configuración y después nos vamos al apartado donde dice vídeo veremos que no nos aparece la opción para cambiar del modo original al modo con shaders como digo a veces se pueden presentar algunos problemas de este tipo ya dependerá de los shaders que instalemos de momento el shader que funciona bastante bien es el vanilla rtx así que únicamente volvemos a crear un nuevo mundo activamos las opciones que ya vimos anteriormente y le damos en crear ahora si nos dirigimos al apartado de ajustes y nos vamos a la parte de vídeo ahora sí podemos encontrar lo que mencioné anteriormente para cambiar los modos gráficos esto por si algunas personas simplemente no les aparecen automáticamente los shaders al iniciar un nuevo mundo nos vamos a esta opción y aquí seleccionamos en donde dice versión preliminar técnica en diferido como vemos al seleccionar esta opción automáticamente pasaremos al modo con shaders ahora una vez que tengamos todo instalado en nuestra computadora obviamente no jugaremos aquí ya que ahora lo pasaremos todo a nuestro xbox para eso en nuestra consola ahora tenemos que instalar la misma versión de minecraft así que de igual forma lo buscaremos como minecraft preview como vemos aquí nos aparece únicamente lo seleccionamos y le damos en donde dice instalar todo esto ya será desde nuestra consola así que únicamente esperamos a que se descargue como vemos pesa aproximadamente igual que la versión para pc así que no es un peso tan grande una vez descargado simplemente lo abrimos esperamos un poco a que cargue y que sincronice nuestros datos bueno una vez que haya cargado todo lo que haremos será dirigirnos al apartado de amigos como vemos estoy jugando desde mi computadora con mi mismo perfil así que no hay ningún problema aquí ya nos salta este aviso para descargar los shaders que tenemos en ese mundo así que le daremos en donde dice descargar y unirme como vemos el peso es de 7 megas así que será bastante rápido ahora como vemos en xbox los shaders no se activan en automático obviamente ya lo tenemos descargado pero para eso lo que haremos será dirigirnos al menú de ajustes después nos vamos al apartado de vídeo y aquí buscamos la opción que diga modo de gráficos que viene siendo prácticamente la última opción aquí como vemos lo tendremos en sofisticado lo que haremos simplemente será cambiarlo a la que dice versión preliminar técnica en diferido y como vemos automáticamente sin moverle a otra cosa ya podremos jugar en este mundo con los shaders que descarguemos en nuestra computadora la verdad es que es bastante sencillo de instalar estos paquetes en nuestra consola así que como digo sigan todos los pasos que vimos en este vídeo para que no tengamos ningún error como vemos también el rendimiento que tenemos en xbox actualmente lo estoy probando desde la consola xbox series s y como vemos la verdad es que se siente bastante fluido ya que contamos con 60 fps y como podemos ver no se siente que baje el rendimiento con los shaders instalados la verdad es que luce bastante bien quizá más adelante haga una pequeña comparación entre diferentes shaders instalados en xbox y que tal se ven así que de mi parte ha sido todo espero les haya servido este vídeo para instalar shaders a minecraft en nuestra consola xbox así que al final te dejo los enlaces a dos vídeos para que los vayas a ver yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chao chau